Pueblo, se llora lo oscuro, ¿no? Calentar esta mierda como siempre, no mi pueblo, ahí estamos. Vamos a cantarlo todos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Atracás! ¡Ce de tu maldito con el digno de los hernás! ¡Me viste, jodiste, quichaste! ¡Una en el mundo lo tienes por ser tan rata! ¡Le gusta la riqueza y tú el más barata! ¡Y esta tan amaldad que a tu propia receta! Si yo ven por el parche te llenan de balas ¡De patas de tierra y de malas! Palabras, maldita tu intención Cuando me estupen que saltas, te llenas de discordia Buscando a que no digas, rechonas a tu madre y le pegas a tu novia Volviste, atacaste y le perjudicaste Y ahora que te encierren, eso harán ahora Buscarán que te pulas en la coche una mazmorra ¡Cabrón, poca cosa! Tienes una roca y no un corazón Si el mundo te detesta por ser tan cabrón No mereces estar libre, tú ya no tienes paz Continúas en tu ritmo arrepentido No estás arrasando por las calles Lo que tengas al alcance Y no te dejes ver, si no quieres Arraste por las piedras y te roben hasta el pelo Como lo haces tú Que dejes con dolor, impotencia sin color Te joda en tu entorno Como lo tienes tú ¿Dónde está el cloro? Llevas miedo Y el terror de la sangre en sus manos Se hace eterno Un infierno Un oscuro Llevas miedo Y el terror de la sangre en sus manos Se hace eterno Un infierno Un oscuro Atacaste, volviste, con el dinero Naste en las calles, mirando a que violaste, porque eres el fastidio para esa sociedad No dices tu alma, no perdido, no estás Tu ser inejiente y tu vida, podrida, tus amigos ya me hiciste Tú los mataste No te importó a ti quien te dio, conseguiste una condena, que veremos que no Lloraste, desaste, la alma que dejaste, tirada en el piso, volviendo a bondido Ni siquiera, el tablo quiere estar contigo Y harás que te encierren, el suelo harán ahora, con cara que te pulas, en la coche más morra Ya, en la cucha pared donde vas a quedar, llegarán unos malditos que te quieran mal Familia no tienes, amigo no tienes Tampoco lo tienes, tonto no importa, llegará Que te desear, todo, ahí cae un cabroncito por ahí que nos robó Que el del parte sae, está pagando pero todo viene karma Juga Te atracaste, volviste, con el dinero jugaste ¿Qué? Naste en las calles, mirando a que violaste ¿Hasta cuándo? Con el vicio pecaste tu cabeza, como dice, llevas miedo, y el terror de la sangre en tus manos, se hace eterno, infierno, mundo oscuro, llevas miedo, y el terror de la sangre en tus manos, se hace eterno, infierno, mundo oscuro, atacaste, volviste, con el dinero jugaste, en las calles, mirando a quien violaste porque eres el fastidio para esa sociedad, de grande en tu alma, arrepentido no estás, ser indigente y tu vida, cuando grita a tus amigos ya me hiciste un perro, los mataste, ¡Bah! en la luz de guía, no te importó, habló, te vio, conseguiste una condena que veremos que no, violaste, desastre, la hebra, que denaste, volviendo en el piso, oliendo polido, ni siquiera, y el playboy, puta diablo, que le están conmigo, para las que te encierren, eso van a una ola, buscarán que te pusas, en la cocina más moda ya, en la suciada pared, ¿dónde vas a quedar? Llegarán unos malditos, que te quedan a dar, familia, no tienes, amigos, no tienes, en el perro, tampoco lo tienes, imperio, presenta, la mano arriba, no aplaques, muchachos, ¡Keep hoping! ¡Stanik!